La pregunta sería si estás interesada en el fútbol, si te gusta el fútbol hondureño y si seguís la selección nacional de Honduras. Hablando de fútbol, ahora ya no, pero en mis tiempos cuando era jovencita y estaba en Honduras, era una fanática del Olimpia y en cuanto a la selección, era una admiradora de Carlos Pavón, hablo en los tiempos cuando yo estaba en Honduras porque ahora ya no sigo el fútbol, ya no. Mi papá era futbolista, mis hermanos futbolistas, toda mi familia futbolista y yo era... una olimpista de aquellas que no me perdía a partido y una admiradora, pero admiradora profundamente de Carlos Pavón. ¿Sabes las coincidencias de la vida? Yo lo admiraba con el alma, yo lloraba por conocerlo y lo conocí aquí en Estados Unidos en un evento en Miami, nos hicimos amigos, le dije cuánto lo admiraba y es un ser humano increíble. Es increíble ese hombre y hasta el sol de hoy, yo soy amiga de Carlos Pavón, de vez en cuando nos mandamos un WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Y él muy bien, muy amable y ese es uno de mis sueños y uno de esas cosas que te dicen en la vida que los sueños sí se cumplen. Yo soñaba con conocer a mi ídolo y lo conocí y ahora es mi amigo, es mi amigo porque lo puedo decir que es mi amigo. Carlos Pavón es una de esas personas que para Navidad, para cualquier fecha le digo feliz Navidad o como el Día de Acción de Gracias y siempre, siempre estamos ahí en contacto, mandándonos un saludo. Carlos, si miras este video, sabes que te amo mi rey, sabes que te admiro y como te lo he dicho y te lo digo siempre, fui aquella niña que te soñaba como un ídolo y todavía sigo siendo esa mujer que te sigue admirando profundamente. Bueno, suscríbanse, suscríbanse al canal de mi amiga Paz Calderón y también suscríbanse a mi canal Miami Catrachos y activen la campanita para recibir notificaciones.